Hola a todos, aquí Mr. Jonathan y bienvenidos a Kirby 64 de Crystal Charm y ya nos hemos pasado Shiver Star, pero me faltaría un fragmento de cristal, el cual está a principios pero necesitaría el poder del taladro, así que por ahora no voy a ir ahí, sino que vamos a ir a la contaminada por la oscuridad, Ripple Star, Hogar de Ribbon y vamos a donde hay arco iris y aquí hay una torta, pastel o lo que sea, tenemos el poder de la chispa, bueno, ah, lo esquivo, bueno, no pasa nada, vamos a ver, casi me lo cargo, si hay un poder de la piedra, si hay un pederoso o cualquiera que me dé el poder de la piedra, mejor, perfecto y, uy, bueno bueno, me retiro por ahora, ya que tengo el poder del taladro, voy a ir a la fábrica de Shiver Star bueno, el taladro también me puedo desplazar, y me caigo, y en vez de caerme aparezco en las escaleras interesante y nos cargamos a la sierra eléctrica, digo, en realidad es una sierra perdón uy, se estuvo cerca, la sentí cerca listo ven que tenía razón necesitaba el poder del taladro toma y ahora vamos a bajar bueno, vamos a subir y saltamos y nos retiramos ya que hemos cumplido nuestro cometido y ahora vamos a replestar no me acuerdo que necesitaba para para recortar una un fragmento de cristal pero si, en caso tal que me vaya a faltar simplemente voy al otro nivel bueno cuidado con el bronto que me persigue los escarpis explotarán en unos instantes tenemos el primer cristal y salta salta ese taladro y tenemos un machito mate estamos llenos pero vale toma y listo segundo cristal segundo fragmento de cristal que diga y ahora vámonos nos llevamos a todo enemigo por delante con el poder del taladro bueno tenemos ya tenemos el pastel y la y la carne justo necesaria para poder conseguirlo del ah bueno necesito un gordo explosivo así que bueno vamos a ver si podemos tenemos dije gordo explosivo no dinamita listo tenemos el poder de la bomba solamente nos falta el poder de las de la de los pinchos a ver si no me equivoco toma 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 y listo sí creo que desde luego no sé desde luego como que no no requiero se estuvo cerca casi me quemo vamos a ver bueno toma toma y vámonos quemo sin menos recuerdo requiero del gordo explosivo no bueno tendremos que pasarnos de él aunque podría usar el poder de la pirotecnia y listo bueno vamos a ahí estaban los pinchos y todos los necesarios para para así recolectar bueno con ese del escudo no creo que sea factible perfecto ya tenemos el gordo explosivo bueno ese enemigo del escudo puede ser fastidioso toma y tenemos una estrella porque no bueno vamos a al menos intentarlo fuera que no me acuerdo bien pero hay que intentarlo la tierra puede ser regenera y tenemos una estrellita bueno en contacto con el enemigo puedes explotar el poder del gordo explosivo del gordo explosivo y vamos a esperar y listo es cuestión de calcular a ver si con el gordo explosivo es suficiente para poder para destruir no más tenemos el poder del gordo explosivo si resulta que sí que sí es necesario y listo tenemos el último fragmento de esta zona de esta etapa y vamos por la caja misteriosa no sé qué contiene pero lo creeré porque sí y ahora vamos a la segunda fase ah aunque pude haberlo dejado antes así pero bueno no pasa nada ah tenemos agua al día indicándonos el camino caemos y necesitaremos quien nos diría el bastón láser bueno lo dejaré por ahora sí mejor vámonos bueno saltamos y tenemos el cuchillo intuyo que necesitaremos la el la espada láser si arañas explosivas ups no creo que fue confiado no me dio y listo llegamos ah una roca bloquea el camino pero de 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 vienen a nuestra ayuda toma toma la retira los escombros con el martillo y podemos seguir y vamos 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 que nos vamos bueno el cuchillo también me protege de ataques de escapa no necesito la trampa sino el láser y listo y listo nos cargamos al enemigo y bueno tendríamos mas y tomates pero como estoy completo no lo necesito wow dos de un solo tiro ha sido más puertudo vamos a explorar por acá y si como aquí pillamos el segundo cristal el primero ya no lo puedo conseguir bueno posiblemente lo pueda conseguir o no aún no se pierde la esperanza si no lo consigo seguir de adelante de todas maneras igual lo primero que quiero desbloquear es el final malo y ahí está adeline pintando la hiper paleta ahí como ven necesitabas los colores indican que necesita ciertos ciertas habilidades y tenemos el tercer cristal el cual indica que necesitábamos el poder del cuchillo y vamonos a subir por acá por arriba y tenemos el maxi tomate y vamos a ver bueno vamos a la tercera etapa porque no si porque no y listo no mejor vamonos bueno vamos a dejarlo por ahí y eso es todo no se olviden de darle like si les ha gustado este video tampoco se olviden suscribirse si todavía no lo están y tampoco se olviden activar la campanita tampoco se olviden seguirme por las redes sociales y porque no unirse a la comunidad de discord y con esto me despido nos vemos la próxima a la misma hora y en el mismo canal no 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 no